Muy buenas a todos, hoy os traigo una novedad y es The Walking Zombie 2 Vale, básicamente es un juego con los grafiquillos que veis ahí Está muy chulo, tiene un modo historia con muchas misiones Y bueno, vamos a probarlo, es totalmente gratuito en Steam Así que podéis descargarlo sin ningún problema Ahora mismo es gratis... ¡Gratis! Y cuando digo gratis es gratis, ¿por qué? Porque nos gustan las cosas gratis Nada más empezar, me ha puesto esta pantalla, me ha cargado y no he visto nada Creo que directamente nos va a ir o a un menú principal o a la introducción Así que let's go Y ya sabéis, un golpe en la cabeza hace por tres más de daño Directamente a la intro, vámonos, let's go Ojito, mujer embarazada Uff, está chunga la mujer, eh La cosa suena más como que ayuda necesitaba, eh Está infectada Ojito que hemos salido ya medio crecidos y con un pelazo que te ca... Mi nombre Mike... Venga, pues ya está Si tú lo has dicho, yo no te voy a decir que no Hemos nacido de una mujer infectada ¿Seremos inmunes? Ojo, ha desaparecido mamá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De dos en dos, loco! Bueno, bueno, bueno La ha cambiado nuestra madre ¡Oh! Que vienen más zombies con los disparos ¡Villa al bebé y corre, por Dios! ¡Ojo! Vale, uff, qué susto me ha dado WS de movimiento R recargar Q cambiar arma E botón de acción Tabulador abrir y cerrar mochila Uno, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis Venga, vale Si más o menos viene a ser Ojito sensibilidad Vale, a ver, a ver Uh, ya recordemos Que en la cabeza hacemos más daño, eh Ojito, ojito Matar a los zombies Oleada zombies De momento dejar al niño tranquilo Es más, me dejan tranquilo Recargamos, no pasa nada Vamos, vamos, tengo modo de apuntar Uh, tengo modo de apuntar ahí en Vale, 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 salvo al bebé Salvamos al bebé Bebé, pulsamos ahí, salvamos al bebé Hemos recogido ahí Una guanta, voy a llevarme algo de comida para el camino No, ¿verdad? Eso podía haberlo explotado Sí, pero no lo he hecho, ¿por qué? Porque somos un esplotado Vale, metemos Uh, lo Colocamos ahí al bebé Tomamos la minigun prestada Vale, mata a la horda zombie que viene 0 de 30, ojo, vale, vamos a ver Uh Horda zombie A mí, venir a mí Madre mía, ¿cómo enchufamos con esto? Venía, qué pide ¿Explotará? Espero que no Un poquito más ¡Oh! Que viene por detrás Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ha dejado del niño, ha dejado del niño, ha dejado del niño Madre mía, niño ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Como luego nos dejen esto, lo vamos a pasar pipa, ¿eh? ¡Vámonos! 360 balas, muy sobrado ¡Vámonos! El nacimiento de un héroe Ahí lo tenemos Y no hemos hecho nada Ya somos un héroe Bueno, y al parecer tenemos karma Si hacemos acciones buenas Nos pasarán cosas buenas Si hacemos cosas malas No sabemos lo que nos pasará Vale, y todo esto nos afecta en los diálogos Así que hay que tratar bien a la gente A ser educados Y 20 años después Ya seremos unos adultos Bueno, si El pelago que teníamos antes Me imagino que ya tenemos el doble Ok, va Son todos vagabundos que han crecido con nosotros Ese es Frank Vale, buscan de todo Qué bonito Lila La que nos cura La que te va a poner la inyección Cuando estés malito Ese como no tiene pierna No nos lo enseña Nunca están ociosos El anciano Este nos cuida Nos protege Y que si Grande anciano Saben muy bien que deteneses morir O algo peor No morir ¿What? El gallo ¿Atraer a los zombies cada amanecer? ¿En serio? Pues lo mismo hay que Comernoslo Por ejemplo El elegido Salva al mundo Somos nosotros Bueno, pues nada El elegido Nunca se ha dicho Que sea el más guapo Ojito que nos levantamos Menudas manos tenemos Tenemos como tres dedos ¿No? Algo así Los pollitos como Piu, 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 piu Muy bien Presiona tap Presionamos tabulador Pero no Tiene, tiene hambre Ok Bueno, pues este es nuestro campamento Hemos nacido entre vagabundos Este es Jack Ya, que me ha aparecido su nombre El anciano Cuéntame, anciano Feliz cumpleaños Número 20 Me llamo número 20 Porque es mi 20 Cumpleaños ¿Cómo te sientes? Eh, ya quiero ver acción Solamente estoy viendo Ya quiero ver acción Ahora comenzarás a participar Las expediciones Todas las manos sirven No hay problema, anciano Encuentra a Frank Él tiene un arma para ti ¡Uh! Vámonos Frank Suelta Bueno, arriba a la izquierda Tenemos la vida Y lo único Luego el tabulador Y poco más Y no vale por aquí A ver, Frank ¿Qué pasa, Frank? Buena suerte Llévate algunas de estas armas Sin municiones Algunas Tengo que elegir Ametralladora Y... Vamos a elegir esta A tiro, a tiro Cabeza, a cabeza Mocha, a mocha Ve al campo de tiro Vale, ok Y nos da la experiencia Y... Vale, así Ok Vale, todo el... Vale Ahora sí nos deja tabulado ¡Uh! Pedazo menú Vale, tenemos 57 de vida Somos nivel 1 No tenemos experiencia Tenemos 70 litros de gasolina Tenemos 200 zetas De plata Y 10 de oro Tenemos ahí el campo de tiro Y por aquí puedo ver más cosas No, no Me obligas directamente Uy, si cosas se desbloquean Cada X tiempo Vale, vamos al campo de tiro Nos cuesta 2,4 litros La recompensa es 15 de experiencia Y 100 de munición Pues ahora ya está Entramos Vamos a hacer el tuto, ¿no? Vale Desechos de cuero O sea que los desechos Es como la moneda, ¿no? Vale, perfecto Los desechos encontrados Solo se pueden vender Al comerciante Vale, vale, vale Vamos aprendiendo cosas Vamos aprendiendo cosas Vamos a hacer el tutorial Lo antes posible ¡Ojo! A ver Elige tu arma Destruye los maniquís De práctica Vamos Vamos a batear Bate de béisbol Ok Nos vamos a nuestra mochila Vale M1 gara Daño 7 más 2 Ok Le añadimos al primer hueco Este al segundo Ojito que tenemos una energía No sé si será limitada o no Vale Salimos de aquí Vale Deriva a los 4 Venga Pues Vale A ver Si le pegamos en el cuerpo En el pecho Le quitamos 4 Y en la cabeza 12 Hacemos crítico Ok Crítico Hay que pegarles a la cabeza Vale Cambiamos de arma Y disparamos Bueno pues básicamente Te pegamos un tiraco en la cabeza 30 30 Y uno a ver sin zoom 27 Vale vale Está bien Está bien Recargamos Tabulador Mapita Y volvemos al centro Venga 2 con 4 De nuevo Gastamos Y entramos Ok Vale Tira tu arma Infligiendo daño a los enemigos Cuando te quedes sin nada Tiro en la cabeza 58 Daños normales 17 Y daños por explosión 20 Vale Esto para que veáis los dibujos En la cabeza serán rojos En el cuerpo Blancos Y los daños de explosión Serán en amarillo Acordaros vosotros Porque a mi se me olvidará Muy bien Frank Dame ahí Terminé Muy fácil Vale Ahora que sabes disparar Tengo un trabajo para ti ¿Te interesa? Claro que si Te escucho Una horda de zombies Caminó por nuestro campo De tiro anoche Necesito ir allí Y recuperar la cerca Y reparar la cerca Perdón Bueno recuperar Reparar Vale Pues vamos a ir a reparar la cerca Primero mis cubos Tenemos una motillo aquí ¿No? No puedo cogerla Pero nos movemos en motillo Vale Muy bien Pues vamos a repararla Acerca ¿No? ¿Esto qué es? Por cierto Última de edición No le va a... Esto es reclamar Vale Nos dan gratis Bueno a lo mejor A lo mejor tenía que haberlo reclamado Bueno en una hora nos dan más Con lo cual no hay problema A ver que tenemos por aquí Todo de comprar Convertir No quiero convertir nada Aquí ¡Oh! Reclamar Todo lo que sea gratis Para nosotros ¿No puedo reclamarlo? Vale En un tiempo Perfecto Y todo esto para comprar Que yo no voy a comprar Nada Ya sabéis que somos muy de gratis Vale En el baúl solo podemos usar La cajuela en la ciudad Vale Para guardar cosas Ok Nuestro rostro Para ver No sé estadísticas Tenemos el karma ahí De todo Aquí tenemos las búsquedas Que podríamos me imagino Que mandar a la gente A buscar cosas Y ya está Vale Pues nos vamos de nuevo Al campo de tiro Volvemos Y vamos a ver A reparar la valla ¿No? Y así ganamos un poquito De karma me imagino Vale ¡Oh! 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 Vale, 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 vale Vale, vale Calma, calma Calma, calma, calma Vale, vale No vamos a gastar munición Que no sabemos Cuando la vamos a necesitar De verdad ¡Oh! Vale Nos pegamos En la cabeza Vamos ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Por detrás, no, por detrás, no Ah, porque había uno tumbado ahí Bueno, bueno, bueno A ver, vale, vale Vamos a ir por los de la esquina Si doy botón derecho No pasa nada, ¿no? Venga En la cabeza Ahí estamos ¡Venga, uno más! ¡Uf! Le he dado a los dos ¿Qué llevas en la cabeza? ¡Uf! Se desindiga Vale Vamos a reparar la cerca Vale, con estar al lado se repara Con lo cual está muy bien Ok ¿Más zombies? Más zombies Vale, vale, vale Atentos, atentos Que vienen las muchachas, ¿eh? Que vienen las muchachas a hacer la comidita ¡Pam! Ojo Porque me muerde por detrás Ah, no Que me han mordido ellos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la 13-14, ¿vale? Eh... Sí Podemos hacer la 13-14 A ver Ojito Ojito ¡Vámonos! ¡Uh! Nada, tranquilo Vale ¿Me dan cosas pasar por encima? ¿O me dan cosas al matarle simplemente? Yo creo que al matarle simplemente Hombre, voy a haber utilizado la técnica de la barrera Y haberle enganchado aquí La verdad es que los gráficos Tú te vas a levantar, ¿verdad? Ya ves que se ha levantado Menudo me ha dado Vamos a hacer la técnica de la barrera ¿Puedo saltar? ¿No puedo saltar? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Usted tiene como cabeza Iron Man, ¿eh? Ya está Muerto, ¿no? Vale, perfecto Vale Reparamos barrera Comprobamos que no venga nadie más 80% Vale, lo tenemos, lo tenemos ¡Ojo! Bueno, lo tenemos Y nos tienen, ¿eh? Cuidadito Cuidadito, cuidadito A ver, la técnica Venga Vale ¡Pero si le he quitado la cabeza y sigue andando! ¡Pero qué hace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué dan cerrado! Salta aquí, salta aquí, salta aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Cuidado que esto lleva en cascos, ¿eh? Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con los zombies Vamos que reventamos cabezas ¡Madre mía! ¡Cómo bateo, niño! ¡Os! ¡Vamos! La técnica del círculo En círculos Nos han de atacar Nos han de atacar Que le damos ¡Ahí estamos! ¡Misión completada! ¡Sí, señor! ¡Somos unos máquinas! ¡Regresa a la ciudad! Pulsando Enter Pulso Enter Vale, ahí lo tenemos ¿No hay nada que investigar? Me imagino Vale, volvemos a la ciudad A ver, las primeras misiones serán muy sencillitos Luego imagino que será bastante más complicado Así que vamos a ver con Frank Para entregarle la misión Muy fácil y sencillo Muchísimas gracias Más 1500 ¡Holo! Ahí estamos ¡Ahí estamos! Vale, ya la tenemos Mira, el comerciante Vamos a ver el comerciante Tengo curiosidad A ver qué nos comercia Ojo, ojo, ¿eh? A ver, comerciante ¡Holo! Bien, me da 4 de energía Vale, la cuestión es ¿Nuestra energía dónde está exactamente? A ver, un momento ¿Dónde se nos muestra nuestra energía? Porque realmente A ver Energía, 19 Número de Número que representa La energía total de tu personaje Entre más grande mejor Vale, sí Pero se nos acaba la energía En hacer misiones No, sí Lo iremos descubriendo Ofrecer mochila y cajuela Vale, esto lo metemos en la cajuela Que aún no sé dónde está Introducción a la poesía Lo mismo lo podemos vender Vale, esto son cosas para vender Zapatos, meados de protección Eso también Y esto es lo que me ofrece él Por 1.600 Un arma Un cuchillo Un poquito cuchillo, eh 17 de energía Vale, yo creo que según Más energía tengamos Más cosas podemos utilizar Por ejemplo, este requiere 15 Si tenemos 19 Podemos utilizarlo Y a lo mejor nos podemos equipar Con cosas hasta un límite de energía Si me pongo a lo mejor El rifle que cuesta 15 de energía A lo mejor no me deja ponerme más cosas Entiendo que sea así Luego todo sea que no Botella de agua Un trinchito Una escopeta Bueno, bueno La pala Más munición 9 minutos Ganzúa básica Vale, vale, vale O sea, aquí tenemos un montón de objetos A los cuales poder comprar ¿Esto qué es? Ah, el número de cantidad La cantidad que podemos comprar Vale, y artículos nuevos Cada X tiempo Perfecto Bueno, de momento Vamos bastante bien así Vamos a hablar con Boris Y yo creo que vamos a ir Dejándola a ver por aquí ¿Qué pasa, Boris? Hola, me da gusto Que estés aquí Vaya ¿Por qué estás todo lleno de mugre? Así, nada más empezar ¿Sabes? Tengo algo de trabajo Nos vemos luego Pues nada, te preguntamos por mugriento Pues estaba en el baño Dándoles cuerda a mis relojes Pero se me cayeron Se me cayeron a la letrina ¡Uh! Claro que sí, te escucho Carac, ¿qué pasó después? ¿Qué hiciste con la vida? Es el único que conservo de mis padres ¿Puedes sacarlos por mí? ¿Qué? Trabajo sucio Bueno, a ver No creo que esté muy mal, ¿no? Vamos a ver ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Holo! ¿Pero qué están los choricillos por aquí fuera? Bueno, 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 bueno Madre mía, con la pena Claro, es que a ver Todo el campamento cae aquí Tú verás Gallinita, ¿me ayudas? Pero ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué hay que buscar? ¡Oh, shit! ¿Qué hay que buscar? ¡Oh, mama! Pero ¡Oh, shit! ¡Oh, mama! Ahí rebuscando la mierda Pero Esto no lo hagáis en casa Por Dios ¿Pero dónde están los relojes? ¡Madre mía! ¡Por favor! ¿Pero quieres encontrar el reloj ya? ¡Ay! ¡Uf! Aquí, 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 aquí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡No hagáis esto por ahí, por Dios! Salda aquí, salda aquí Por favor, vete al río Lávate, vete al río Lávate, enjuágate Haz algo aquí, por Dios Métete dentro Rebózate como un cerdillo Poris, por Dios O sea, ya me puede dar una recompensa Uf, 20 de experiencia nada más Terminé, fue muy fácil No fue fácil, tío Meter la mano ahí dentro no es fácil Genial, muchas gracias No hay problema ¿Qué no harías por mis amigos? ¿Qué tal una recompensa? Una recompensa, ¿no? Por Dios Te he metido la mano ahí hasta el fondo Ahí rebuscando Aquí tengo algo de comida Pero son mis últimas provisiones No, hombre, no No le vamos a quitar su última comidita Un cojito, ¿no? Un cojo, no No tiene pena directamente Además, si me lo doy Si me lo quedo, me quitan karma Con lo cual, no, no Quédatelo, quédatelo De momento vamos sobrados Necesitaría otro favor Por favor, que no sea en la letra Dejé una foto de mi esposa En el refugio donde estaba antes Pero ya no puedo regresar Pues claro que sí Te escucho Que te la recoja, ¿no? Podrías ir allí y traérmela Te daré alguno de los Equipos que no uso Por ejemplo, una gorra Perfecto Venga, cambio de tu gorra O una gorra parecida Y tendríamos que ir a un campamento Donde estábamos antiguamente Para recoger la foto ¿En serio? Se usa otra letrina, ¿no? ¡Oh! Tomar libro Tiro para principiantes Bueno Pues cosas a vender Vale, vale O sea, que hay que lutear Por ahí las casas, ¿eh? Ojito, ojito Hay que lutear las casitas Las cosas y demás Muy bien Pues yo creo que lo vamos a dejar Hoy por aquí Yo creo que ya he metido En la mano En suficiente Fango Sucio Vale Vamos a dejarlo en sucio Ya veré según Si os ha gustado o no Podremos hacer más misioncillas Ver qué tal es la cosa A lo mejor luego se complica Y bosses y demás Porque esto tiene un modo historia Con lo cual Recordar que nuestra madre Era una zombie Nos tuvo a nosotros Bueno, al menos estaba infectada Y una vez nos tuvo Se convirtió en zombie Y la pobrecilla Se cargó dos antes de morir Y hemos nacido nosotros Con lo cual Somos el elegido Seremos inmunes Encontraremos la cura Todo esto dependerá De si queréis Que continúe con la serie Darle apoyo Que se vean esos likes Esas visualizaciones Para que consigamos más Adiós, chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video